Y como ese otro veterano decía, moletilla que yo usé durante algún tiempo también, el veterano de guerra desayuna a Malvinas, almuerza a Malvinas, cena con Malvinas. En realidad vive con Malvinas. También muy fuerte lo de esa esposa y madre que cuenta de su esposo que cinco días antes de nacer su hija, para demostrar que él había tenido bolas en Malvinas, se cortó la yugulana. Es muy fuerte, es muy fuerte todo esto. Yo sé que es fuerte para ustedes, pero yo necesito que los argentinos reaccionen. Así como vimos al principio los comerciales de Belgrano y San Martín, bueno, hace falta una patada así de fuerte como la de Belgrano para que los argentinos reaccionen. No importa la ideología política que esté en el gobierno, no importa quién esté de presidente, los veteranos de guerra van a ser siempre veteranos de guerra. Y a ellos le debemos el respeto. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos hacia el final del programa. Dale, Fabio, cuando quieras. Bueno, yo me imagino que del otro lado hay un montón de veteranos que están esperando, diciendo, pero ¿cómo? Si el domingo pasado dijo que iba a mostrar dos fotos por domingo para ver si nos encontramos. Bueno, no voy a mostrar dos fotos, voy a mostrar tres fotos. El asunto es si se pueden reconocer. Pero antes de eso quiero agradecer al centro de veteranos, ¿dónde está? Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas, AVEGEMA, que editan mensualmente un diario muy bien hecho, por cierto, que se llama La Gaceta Malvinera. ¿Por qué me lo enviaron? Porque el domingo pasado, ¿se acuerda que hablamos de Tom, del perro? Bueno, acá está, Tom, el perro artillero. Un relato estremecedor y una fotografía de este perro. Muchísima gente me habló, estuve a punto de este domingo de repetir, pero hay tanto material. De golpe y por rayo empieza a aparecer tanto material. Gracias a la gente de AVEGEMA que también me mandó un formulario para que me asocie, que sea socio de esta asociación. Primero voy a preguntar al centro de veteranos del Partido de la Costa si me dejan. En este mismo diario me asombró la cantidad de programas, gracias a Dios, que hay sobre Malvinas. Se lo leo muy rápido, si alguno está interesado, después me escribe por internet y yo le paso bien todos los datos como escuchar el programa. Dice, programa Malvinas es hora de volver a casa. Programa Malvinas tierra querida. Programa destino Malvinas. Programa Malvinas la perla austral. Programa Malvinas un sentimiento argentino. Programa el ángel de la memoria. Programa soldado argentino. Programa la otra cara de la moneda. Programa Malvinas hoy. Programa más allá del sur. Programa soberanía nacional. Programa misión Malvinas. Programa Malvinas hoy, historia de una guerra. Programas así peleamos en Malvinas. Programa historia del conflicto del Atlántico Sur. y programa Malvinas, crónica de justa causa entre los días martes a las once. Bueno, todos estos son programas de radio y creo que se están sumando algunos programas más. Creo que por ahora el único programa de televisión que hay sobre Malvinas, humildemente, es este. Malvinas, historia de héroes y traidores. Bueno, y lo que les había prometido hacia el final, vamos a pasar las tres fotografías. Esta vez las fotos tienen un sentido especial. ¿Por qué? Y porque revisando entre los libros y revisando material, encontré una carta que me había dejado la mamá del soldado Massat. Y entonces se me ocurrió que esta sección va a llevar su nombre, Marcelo Daniel Massat, que pertenecía al Regimiento 7 de Infantería Mecanizada Coronel Conde. Fabio, vamos a ver las tres fotografías y prepárate porque al final te voy a pedir que veamos de vuelta los tres comerciales de la Rotten Pop. Dale, Fabio, cuando quieras. Esta es una nueva sección. Su título, Fotos para encontrarse. Pero a diferencia de otras secciones de este programa, a esta le vamos a poner un nombre. Soldado Marcelo Daniel Massat, caído el 11 de junio de 1982 en Malvinas, perteneciente al Regimiento 7 de Infantería Mecanizada Coronel Conde. Este es un sincero homenaje al soldado Massat. Esta sección tiene por objeto el mostrarles a ustedes la cantidad de fotografías que he obtenido durante la Guerra de Malvinas, para que traten de encontrarse o puedan identificar algunos de los que están en esa foto y así yo poderle acercar una copia de este material. Si te viste en alguna de las fotos o conoces a alguien, escribí a Malvinas, héroes y traidores, arroba hotmail punto com. No te olvides de poner el número de foto y yo a vuelta de correo te enviaré una copia de esa fotografía. Música Bueno, tomaron nota, ¿no? ¿Vieron bien la fotografía? ¿Vieron la última foto, la expresión de ese soldado gamillero? Impresionante. Vamos a ver los tres comerciales y nos despedimos. No sé, ahora es la comida que vive, ¿qué importa? Hay gente que dio la vida por este país. Vota con responsabilidad. Ahora, ahora. No, yo estoy de casa, saliendo de Bogotá. No, no tengo ni idea de qué muerte. Es la de Arre porque eres nuevo Ecuador. Es cosa. Hay gente que dio la vida por este país. Vota con responsabilidad. Hay gente que dio la vida por este país. Bueno, votá con responsabilidad. Bueno, votá con responsabilidad. Y que se enganchó con el programa. Bueno, bienvenidos. Y sabe que puede verlo por internet los domingos a las 20 en vivo o los martes a las 18 horas a través de www.canal2.com.ar Y me despido como siempre diciendo que los veteranos quieren respeto, no lástima, igualdad, no discriminación, justicia, no olvido y trabajo digno, no limosna. Chao. Hasta la semana que viene. La medalla en el pecho La medalla en el pecho La medalla en el pecho